¿Con qué te llamas Ron, verdad? Pues sí, me llamo Ron. ¿Y ustedes? Yo me llamo Tinky Winky. Él es Ypsu, pero no tiene cabeza. Ella es Lala. Ella es Po. Él es los guantes. Él es Gualte. Él es Yeti Tubi. Klautubi y Arrotun. Buen reparto para ser un equipo. Pues sí, somos un equipo. Desde que huimos, no volvimos a casa. Qué mal. Lo que no sabían es de que se acercaba una nueva amenaza. ¿Saben? Siempre la presencia de un enemigo. Sí, todos sentimos esa misma presencia. Veamos dónde está el enemigo. ¡Ahí va! ¿Quién es? Pero... ¿Qué es esa bestia? Hay que pelear, chicos. No hay que dejarnos de rotar, ¿verdad? Sí. ¡A la carga! ¡Vamos! 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 ¡Hala! ¡Volvieron los imposcares! ¡No me digas! ¡Pos sí te digo! ¡Ah, pues qué sorpresa! ¡Manga, deja de darme papás! ¿Dipty, cómo puede ser? ¡Vamos! ¡Eso es injusto! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Dipsy! ¡Revivan a divsy! ¡Ah, me va a parar! ¡X-D, volvimos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¿Verdad? Mataron a Klautu y Guayet y Tubi ¡Revíbanos! ¡Revivímanos! ¡No nos rendimos! ¡Vamoooos! 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 ¡No se rindan! ¡Ya acabamos! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡No se rindan! ¡Ay no! ¿Dónde está Klautubi? ¿Gonamos? ¡Gonamos! ¿Y eso? Oh no, creo que no nos derrotamos Oh no, nos derrotamos ¿Me estás cargando? Puedo atacar hermanos y amigos Ataquemos a esos que nos derrotaron Ok A la carga ¡Vamos! ¡Sí! ¡Esto es grave! ¡Adiós! 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 ¡Como no! ¡Mejor! ¡No me ha gustado Telegramos! ¡Adiós! ¡Esta es el gran mes de gente! ¡Ah whose? ¡No vamos! Acabamos! Acabamos! Oigan! Se sienten raros? Si nos sentimos raros Ay! Creo que... No! No! Aaaaaah! 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 Cómo que nos han derrotado? Y ya está.